Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya viene el Congreso Veterinario de León. Ibarucita y yo los queremos invitar al Salón 4, donde se va a llevar a cabo el Aula Norbet, donde vamos a tocar temas muy interesantes sobre oftalmología, ortopedia, medicina felina, cardiología y enfermedades respiratorias. A mí me toca participar junto con la doctora Aileen Ramírez en la presentación de casos clínicos que van a estar muy interesantes porque van a tratar el manejo médico de urgencia de situaciones que parecen una insuficiencia cardíaca. Y lo interesante del asunto es que a veces parecen ser insuficiencia cardíaca y terminan no siéndolo y a veces parecen no ser insuficiencia cardíaca y terminan siendo una insuficiencia cardíaca. También vamos a tratar temas de respiratorio como colapso traqueal y algunas otras enfermedades respiratorias en perros y gatos. Así es que, chicos, nos vemos en León. Bye.